Esta es mi música más movida, electrica y magnética La canción de Carolina que la niña se ponga en tele Esta nena baila cuando Blanco canta Esta niña vacila y no es tímida Por eso, esta nena baila cuando Blanco canta Esta niña vacila y no es tímida Informa a mi no Blanco ahí dile cómo es Informa a mi no Blanco que sea en reggae Informa a mi no Blanco ahí dile cómo es Informa a mi no Blanco que sea en reggae Vamos a San Juan digo vamos a Sabana World Me encuentro minando otra manna Vamos a San Juan digo vamos a Sabana World Me encuentro mirando otro man, hombre, no Ay, que tú le encuentres ese man, hombre, no Eso era lo que falta, hombre, no Ay, que tú le encuentres ese man, hombre, no Eso era lo que falta, hombre, no Cuando miras, se lo mamba Porque tiene víper y celular Tú lo miras directo a la cara Es solo un niño que busca su mama, hombre, no Ay, que tú le encuentres ese man, hombre, no Eso era lo que falta, hombre, no Ay, que tú le encuentres ese man, hombre, no Si, y ahora viene Blanco y dice otra vez Oh shit, oh shit Oye esta canción, y oye esta canción Oh shit, oh shit Y oye esta canción, y oye esta canción Y llegó, sí, aquí llegó, sí, aquí llegó, aquí llegó el que tenía que llegar Y mira todas las nenas lo que quieren es gozar Y mira todas las nenas lo que quieren entregar Y mira todas las nenas lo que quieren entregar Soy ya con mi chubillo con largas Y se está rozando mi cerilla Y este año no quiero cutilla Te ves con muchas prendas y te quieren pegar Te ves con muchos carros y te quieren pegar Te ves con muchos diperes y te quieren pegar Te ves con muchos diperes y te quieren pegar Te ves con muchos diperes y te quieren pegar